Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Gandompe, Tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la ideada China se va en mate, Tango Un gaucho y una guitarra, la payada milonguera y el fantasma de la ideada Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Nació el baile compadrito y orillero Guapo, futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros, indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Un buen día nació el tango Un castigo Un castigo Un castigo De la plata hace mucho Un castigo Un castigo Un castigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video